Acabamos de presentar los resultados de los nueve primeros meses del año. Y una vez más, hemos batido nuestro récord de inversiones, superando los 7.000 millones con un incremento del 6%. De ellos, 1.600 millones los hemos destinado a España con un incremento de más del 20% y el resto, al resto de los mercados, destacando fundamentalmente Estados Unidos, donde han ido 1.900 millones. El beneficio neto reportado se ha contraído un 10% hasta los 2.408 millones por los elevados precios de los mercados mayoristas de electricidad que han impactado a nuestra actividad comercial en España y en el Reino Unido al tener, como hemos dicho en repetidas ocasiones, nuestra energía vendida a precios fijos muy inferiores. En el Reino Unido, además, los resultados se han visto afectados por el incremento de los puestos de sociedades futuro que tenemos que provisionar. Excluyendo estos impactos, el beneficio neto ajustado ha crecido un 5% hasta los 2.688 millones. El flujo de caja ha aumentado un 7% frente al año pasado hasta los 6.400 millones, lo que junto a nuestros sólidos ratios financieros ha permitido que las agencias de rating mantengan nuestra calificación crediticia. Para el conjunto del año, con estos datos, reafirmamos las perspectivas de resultados que ya anunciamos a principios del ejercicio. Gracias por una parte a un incremento de 4.000 megavatios en todo el año de nuestra capacidad renovable, a las inversiones orgánicas de 10.000 millones que vamos a realizar este año, a las que se va a añadir cerca de 8.000 millones de la adquisición de la eléctrica de Nuevo México. Y además, espero y confío que sigueremos registrando mejoras operativas y además manteniendo nuestra fortaleza financiera. Por otro lado, después de la compleja situación que hemos vivido en los últimos meses, ayer el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Real Decreto Ley clarificando la aplicación del publicado en septiembre. Así, no se verán afectados los contratos realizados con clientes a precio fijo antes del 14 de septiembre, fecha que se publicó aquel decreto ley, ni los que se realicen posteriormente y no sean referenciados a los precios del mercado mayorista al mercado del pool. Gracias por ver el video.